El Zoológico de Barranquilla cuenta con aproximadamente 20.000 metros cuadrados y es un patrimonio cultural, turístico y educativo de la región Caribe. Además, cuenta con diferentes especies exóticas. Y aquí tenemos a la reina, la leona con un característico color de piel, muy parecido al de la tierra, lo que permite esconderse para poder cazar. Y así iniciamos este recorrido por el Zoológico de Barranquilla, una muy buena opción para pasar en familia y para que los niños puedan disfrutar. Y mira a quién nos encontramos por aquí, el avestruz. El avestruz es la única ave que tiene dos dedos en sus patas. Mientras que la mayoría de las aves tienen cuatro dedos y las grandes aves no voladoras tienen solo tres. El papión de manto tiene en su cola la piel roja. Y esa piel roja son callos que les permite soportar las altas temperaturas en las rocas. Además, son animales poderosos y agresivos. En el caso del macho, es muy dominante. Este, incluso, es quien come primero antes que las hembras. Y aquí nos encontramos con el oso de anteojos. Este oso se llama así porque tiene manchas alrededor de sus ojos que hacen la forma de anteojos. Son unas manchas blancas y es por ello que lleva este nombre. Aunque también es conocido como oso andino, oso antifaz, suramericano, frontino, hukumari y hukumari. Y es la única especie viviente de su género. Y aquí tenemos a Blu. Es la guacamaya azul o ara ararauna. Una de las especies nativas de Colombia. Y aquí estos monos están haciendo un espectáculo. Así que vamos a disfrutar el show. Y este es el rey gallinazo. Para refrescarse, el rey gallinazo orina y hace popó en sus patas, guácala. Así como el elefante se abanica en sus orejas. Es lo que se conoce como el bolero o el zamuro. Y sabías que el jaguar tiene la mordedura más peligrosa de todos los felinos. Claro, si es el más grande y el depredador más feroz del continente americano. Sus manchas son únicas de cada espécimen y por tanto funcionan como nuestras huellas dactilares. El mono cachón puede manejar herramientas y utiliza rocas para romper algunos alimentos duros. Y fíjate que su cola es más larga que su cuerpo. Y sabías que este caimán aguja es realmente un cocodrilo. Sí, y una manera de identificarlo es por la forma de su cabeza estrecha y su hocico largo. Características propias de los cocodrilos. Tiene 58 dientes aproximadamente. En este recorrido también me encontré con estos hermosos flamencos. Que están en un área reservada y que les permite convivir con tortugas, garzas y pisimbos. ¡Gracias! 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 Y aquí está el águila arpía. Este es el águila más grande de Sudamérica. Fíjense que el águila arpía tiene garras muy grandes y fuertes, capaces de cazar monos y hasta venados. El tití cabeciblanco es un mono que solo vive en el Caribe colombiano y se encuentra en crítico peligro de extinción. Y aquí tienes a la más divertida de todas las especies, la nutria. Ella es la encargada de alegrar a todos los niños que la visitan. 4. 5. 5. 11. 12. 12. 12. 12. 13. Normalmente los tigres realizan sus actividades por las noches y durante el día descansan. Entonces por eso es que está ahorita en este momento descansando y bueno, hay que esperar hasta la noche. Nada, es un flojo. Es un flojo el tigre. Aquí tenemos el Paujil de Pico Azul que se encuentra en peligro de extinción y solo se ubica en el norte de Colombia, desde el Valle Medio del río Magdalena y el Bajo Cauca hasta la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta es la granja, un espacio ideal para que los niños puedan interactuar con los animales. Los costos para ingresar al zoológico de Barranquilla son de 25 mil pesos por persona, incluyendo niños y adultos. Los niños que miden menos de 80 centímetros no pagan y el horario es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Esto fue un recorrido por el zoológico de Barranquilla. ¡Suscríbete al canal!